y por eso es el nombre de la mesa de los gallos. Entonces aquí hay una leyenda, una historia de que pues aquí escuchan varios gallos cantar y lo interesante de todo esto es que una ocasión iban unos arrieros por aquel camino que conduce hacia las azucenas. Estas eran tres gallos de oro y pues sobres de ellos los quisieron agarrar y cuando intentaron agarrarlos los gallos simplemente desaparecieron y de ahí que se le conoce a este lugar como la mesa de los gallos y a este cerro, el cerro de los gallos, que sabe que se nos apareciera aquí el espíritu de la persona que hizo eso y nos dijera, ¿saben qué? Yo quise hacer esto, lo otro ahí, esto es lo que significa. Ándale, algo aquí, algo aquí. Pero pues no, yo no he escuchado que nadie se acerque por ahí o que alguien nos hable aparte de nosotros. Pero lo que sí que está muy interesante todo esto, pues esto lo hacemos más que nada para mostrarles, estos lugares tal vez son desconocidos, tal vez es alguien que buscaba el tesoro o buscaban esos gallos que dicen que se aparecían aquí. Pero el detalle es que allí está esa obra. Entonces, pues aquí estos lugares, este, queremos hacer mención pues de que no dejan de ser muy peligrosos porque como ven yo traigo este palito aquí en la mano porque de repente puede salir aquí una víbora de cascabel y ya con esto medio lataranto mientras corro. Son unos minutos nada más en que el sol tiene que estar en la ubicación correcta, en el ángulo correcto y ahí se ve un mono en la peña. Pero ese sí está medio peñasco, ahí ni cómo acercarse ni nada, solamente se ve de lejecitos porque pues el acceso es muy difícil. Y allí se aparece ese mono, como les digo, a cierta hora del día, cuando el sol está en cierta posición, en cierto ángulo, se puede apreciar. Vamos con rumbo Para salpita vamos decididos Son de las morritas, todas son hermosas, todas son bonitas, todas son de aquella que viene una sabita Vamos a la heresa, andamos tomados, ya andamos del pedo, y en cuba pa' largo, a ver mi copita pa' que no es de nada, que siga la fiesta hasta la madrugada Y ahí quedó Guillermo Pérez, el copia de Riva Calpa Zacatecas Pues qué tal mi raza, qué tal mi gente, aquí estamos de nueva cuenta, su compa El Core, en las aventuras con Don Luis, que ahora sí que nos trajo, bueno, acá andamos por la Sierra de Morones, aquí subimos por Tabasco, Zacatecas, y bueno, ya llegamos aquí, y estamos en el Cerro del Qué, nos va a platicar. Aquí estamos en el Cerro de los Gallos, acá por las Azucenas, Tlatelango, aquí en la colindanza de lo que es el municipio de Tlatelango, con el municipio de Tabasco, Iguanusco, les vamos a hablar un poco de por qué aquí a esta mesa que está acá abajo, a espaldas de la Ciénaga, porque se le conoce como la Mesa de los Gallos, les vamos a contar un poco de lo que sabemos, acerca de su historia, nos vamos a acercar aquí a un lugar, a un devisadero, para más o menos contarles la historia completa. La historia completa, del Cerro de los Gallos, el Cerro de los Gallos, bueno, vamos a esperar, arrimarnos allá, para que Don Luis nos platique, lo que se trata de esta historia, y por qué el Cerro de los Gallos. Vámonos. Y luego Don Luis, ya llegamos al cerro, como le batallamos para subir aquí, pero bueno, ya estamos arriba, platíquenos, qué podemos observar desde aquí, y aquí se ve la Mesa de los Gallos, como podemos ver, es una mesa muy grande, en extensión de terreno, según los cálculos, son arriba de mil hectáreas, todo este terreno que vemos aquí, todo esto parejo, todos estos barbechos, así, es la Mesa de los Gallos, y se le conoce así, como la Mesa de los Gallos, porque aquí, estamos precisamente, sobre el Cerro de los Gallos, y según cuenta la historia, en este cerro, se escuchan, cantar gallos, y por eso, es el nombre de la Mesa de los Gallos, entonces, aquí hay una leyenda, una historia, de que, pues aquí, escuchan varios gallos cantar, y, lo interesante de todo esto, es que una ocasión, iban unos arrieros, por aquel camino, que conduce hacia, las azucenas, la laguna, hacia los cedros, una comunidad, que está allá, mero al fondo, ya enfrente, a la Mesa de Palmira, iban unos arrieros, por ese camino, no sé, hacia cuál de esas comunidades, irían, y escucharon, cantar gallos, en este picacho, precisamente, donde estamos ubicados, ahorita, aquí, en este momento, y se vinieron, los arrieros, por allí, amarraron sus, sus remudas de carga, y se vinieron, y sí, miraron los gallos, eran tres gallos de oro, y pues, sobres de ellos, los quisieron agarrar, y cuando intentaron agarrarlos, los gallos, simplemente, desaparecieron, y de ahí, que se le conoce, a este lugar, como la Mesa de los Gallos, y a este cerro, el Cerro de los Gallos, entonces, pues, veníamos observando, ahorita, que ya aquí, han venido, muchas personas, buscadores de tesoros, por ejemplo, allí está un hoyo, que han hecho, ese hoyo, es muy antiguo, tal vez, 50 o 100 años, para allá, atrás de las carillas, hay un hoyo inmenso, que la gente, escucha las historias, de esos famosos, gallos de oro, y pues, vienen a buscarlos, a ver si se los hallan, pero, nadie sabe el lugar exacto, tal vez, ya los sacaron, ya se los llevaron, no se sabe, pero, esa es la historia, de aquí, de este lugar, esa es la historia, de aquí, de este lugar, pues, de aquí, de este lugar, podemos observar, varios puntos, varios puntos, nos platicaba, está el jaralillo, si, allá, hacia el este, noreste, está el jaralillo, la mesa de San Antonio, aquí, derecho a estas ramas, el rancho de la cruz, donde ya nos vimos, allá, allá al fondo, se ve el vaso de agua, de la presa del Chique, al fondo, entre aquella contaminación, se ve, se ve, allá se ve la presa del Salto, aquí, en esta dirección, justo donde estamos, enfrente, derecho al visto, que está en Tabasco, ahí se ve también, Tabasco, sus colonias, ahí se ve, acá, bueno, tenemos una vista, de la mesa, de abajo, la mesa de los gallos, que ustedes la pueden observar, aquí, toda esta, toda esta mancha, como de cultivo, o sea, toda esta mancha, la mesa de los gallos, hacia allá, muy lejos, muy allá, el cerro de Guatemala, Jalpa, Zacatecas, también, Guanusco, Arellanos, Arellanos, el camino, por donde entramos, mire, allá al fondo, en esta dirección, los invernaderos, que están, por la presa, los moraleños, en Guanusco, ándele, y, pues, para acá, para acá, está la mesa, de Palmira, el Saus Mocho, el Carrizalillo, tierras moradas, aquella brecha, que se ve allá, al fondo, que serpentea, allá, en la cumbre, de aquella sierra, esa brecha, te lleva a Tlaltenango, y, allí, nomás subes a la cumbre, y, ya de ahí, se devisa Tlaltenango, abajo, acá están, las azucenas, el rancho, de los señores, Hernández, pues, ahí está, ahí está, todo lo que podemos observar, desde aquí, ahorita, miramos, hay unos, unos, agujeros, unos hoyos, en unas piedras, don Luis, sí, sí, así es, aquí, aquí, como podemos ver, este, nuestros antepasados, estuvieron aquí, dejando su, su historia, sus huellas, sus marcas, como se le llame, estábamos comentando, hace un momento, que, a esto no le, pues, vemos unos hoyos ahí, pero esto semeja, ser un ojo, esto, el otro ojo, o tal vez, sean las orejas, y esto, la cabeza, y esto, las patitas, de lo que es un mono, pero aquí se ve, que tiene un rayón, que está conectado, este hoyo, con este otro, más pequeño, no sabemos si, si sean señales, de algo, había otros, por acá, por este lado, si, ya si alguien, si alguien nos quiere, dejar su comentario, acerca de lo que, de lo que ve ahí, verdad, de lo que se ve ahí, exacto, de lo que se le afigure, ese, lo que sí, nos queda claro, es que aquí, estas, estas obras, son milenarias, porque, aquí está, aquí están, estos otros, tres hoyos, yo no sé, si cada hoyo, de estos, nos indique, cada gallo, porque según la historia, de aquí, de este cerro, de la región, eran tres gallos de oro, entonces, está este hoyo, más grande, este otro, más pequeño, y este otro, pues casi de un tamaño, similar al segundo, pero también, lo que, lo que estoy observando, yo en este momento, es que esto, parece ser una oreja, y esto, otra oreja, una oreja, otra oreja, y esto, una cara, pero pues, es un simple hoyo, o sea, y acá está, el otro hoyo, tal vez, no me explico, tal vez, quisieron dibujar, un mono, porque esto, una oreja, una oreja, la cabeza, y este otro hoyo, acá, esto se me deja, ser una cabeza, una cara, y este hoyo, está solo acá, este otro acá, lo mismo, si alguien, nos quiere comentar, que, que piensan que es, pues adelante, lo que sí, me queda claro a mí, es que esto es milenario, porque como podemos ver, aquí lo usó de baño, una zorra, un coyote, no sé, ahí está la popón, como podemos ver, esto fue hecho, y aquí está rasposo, donde, la erosión, el viento, las tormentas, ha ido carcomiendo, lo más blando de la peña, y va quedando, lo más, lo más densa, lo más duro, y sí, bueno, ahora que están de moda, los eclipses, se me afiguran, que lo grande es el sol, pues sí, pudiera ser, no se descarta, esa posibilidad, quién sabe, quién sabe, que sabe, que se nos apareciera aquí, el espíritu, de la persona, que hizo eso, y nos dijera, saben qué, yo quise hacer esto, lo otro ahí, o esto es lo que significa, andale algo así, algo así, pero pues no, yo no he escuchado, que nadie se acerque, por ahí, o que alguien nos hable, aparte de nosotros, pero lo que sí, que está muy interesante, todo esto, este, pues esto lo hacemos, más que nada, para mostrarles, este, pues estos lugares, tal vez, son desconocidos, para la gente de Guanusco, por ejemplo, Jalpa, Tabasco, Raposol, Juchipil, la Moyagua, no sé, las comunidades, por el acceso, que fuera un lugar, de fácil acceso aquí, pues que suave, no, las personas, podían entrar, y ver, pero el acceso, es muy difícil, como podemos ver, hacia allá, pues tenemos un desnivel, de tal vez, unos 300 metros, ahí está la brecha, por donde subimos, y todo esto, es una ladera, pero todo, todo fuera, como subir la ladera, sino que, aquí están estos riscos, de peña, así alrededor, y pues tiene uno, que escalar, por áreas, como ahí, agarrarte de las ramas, de los matorrales, y pisar, en un saliente, en otro, para poder acceder aquí, pero lo que sí, es que, pues para las personas, que no pueden venir, y ver físicamente, esto, pues, ahí en este video, se les vamos a hacer llegar, las imágenes, de, de estas huellas, que nos dejaron aquí, nuestros antepasados, huellas milenarias, milenarias, no sé por qué, que por cierto, le sufrí mucho, para subir hasta acá, pero bueno, ya estoy, a ver ahora, como le hago para bajar, no, para bajar es más fácil, lo difícil es subir, lo difícil es subir, voy a ver, si me encuentro algo más, por acá, y pues miren, mientras tanto, ahorita vamos a caminar, un poquito hacia allá, como dicen, ya han venido a buscar, los gallos de oro, en el escarbadero, vamos a mostrarles, vamos a mostrarles, el escarbadero, que tienen por este lado, y aquí estamos, ante un, este es un agujero, y que ya vinieron a escarbar, y aquí como podemos ver, es una obra, que, alguien vino aquí, buscando algo, tal vez, se siente bastante blando, ahí tal vez, si sigo pisando, ahí me vaya para abajo, pero si, esa es una obra, como podemos ver, ya es muy antigua, tal vez, no menos de 50 años, porque ese matorral, que está ahí, ya hasta se secó, de viejo, es una obra, de unos 70, 80 años, tal vez 100, sabrá Dios, quién escarbaría ahí, tal vez, alguien que, buscaba el tesoro, o buscaban esos gallos, que dicen, que se aparecían aquí, pero el detalle, es que allí está esa obra, entonces, pues aquí, estos lugares, este, queremos hacer mención, pues de que no dejan, de ser muy peligrosos, porque, como ven, yo traigo, este palito, aquí en la mano, porque de repente, puede salir aquí, una víbora de cascabel, y ya con esto, medio lataranto, mientras corro, porque aquí, hay unas víboras de cascabel, que le llaman, que, víbora serrana, es una víbora enorme, de un metro 20, un metro 30, hasta un metro y medio, y es muy peligrosa, esa víbora, no camina uno, ni 100 metros, cuando ya cae, y pues sí, siempre, cuando visiten estos lugares, pues por la recomendación, hay que tener precaución, cuidado, este, con algún puma, aquí toda esta región de pumas, de, jabalí, aquí hay un jabalí, muy agresivo, principalmente, cuando tienen crías, se vuelven muy agresivos, no permiten que uno se acerque, si se acerca uno tantito, nomás empiezan a levantar, los pelos del lomo, y eso es señal de advertencia, no des un paso más, porque ahí te voy, y aquí pues, en línea recta, hacia allá, hacia el oeste, y ya, a unos 80 kilómetros de aquí, es el estado de Nayarit, y hay gente que, que viene de por allá, de sus rumbos, y pues dicen que aquí, toda esta región, hay también la onza, lamentada onza, que es una especie de puma, pero ese, ese animal es como, más alto, de mayor estatura, que el puma, y más esbelto, y todo ese tipo de fieras, hay por aquí, en este lugar, así que hay que tener, mucho cuidado, cuando visiten estos lugares, también quería, quería mostrarles allá, en aquel otro peñasco, que tenemos al frente, quería mostrarles, y comentarles algo, allá en aquel peñasco, que se ve al fondo, hacia el suroeste, yo ya lo he mirado, eso no me lo han contado, este, a cierta hora del día, principalmente ya en la tarde, son unos minutos, nada más, en que el sol, tiene que estar en, en la ubicación correcta, en el ángulo correcto, y, y ahí, se ve un mono, en la peña, pero ese sí, está medio peñasco, ahí ni cómo acercarse, ni nada, solamente se ve de, de lejecitos, porque pues el acceso, es muy difícil, y ahí se aparece ese mono, como les digo, a cierta hora del día, cuando el sol, está en cierta posición, en cierto ángulo, se puede apreciar, ya cuando bajemos de aquí, ojalá, y tengamos la oportunidad, de poderlo filmar, que lo podamos ver, para enseñarles esa imagen, también, como ven, y como podemos ver, aquí está un hoyo, en este árbol, ahí con un hacha, le hicieron un agujero, me imagino que ahí está, una colmena, hicieron ese hoyo, ahí puede haber una víbora, al parecer no hay nada, hicieron ese hoyo, para sacar la miel, o llevarse las abejas, o las dos cosas, y ahí está amigos, por aquí no subimos, pero por aquí les mostramos, donde andábamos, o donde andamos, si, es un peñasco de, que será Corea, unos 18 metros, de altura, más o menos, 18 o 20 metros, porque esos, esos robles, deben de medir, unos 5 metros, de altura, y se ven bien pequeños, a comparación, de la altura, donde estamos, unos 20 metros, 25 metros, de altura, y pues como decía usted, hace un momento, ya subimos, ahora a ver, cómo nos va de bajada, a ver cómo bajamos, de acuerdo, y ya estamos, ahorita vamos a grabar, es algo de allá abajo, y ya subimos, y ya subimos, y ya subimos, y ya subimos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya recorrimos esto. Nos despedimos don Luis. No se les olvide los saludos. Los saludos a los sobrinos, los Márquez, Rodríguez y Zúñegas, Rincones. Tenemos un montón de sobrinos. Un saludo para todos y no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, comentar. En este video nos acompañó el amigo Adrián, hermano de don Luis. Adrián Márquez, que nos visita desde California. De California. ¿Listo, Luis? Adelante. Sí, yo quiero mandar un saludo para Héctor, Huicho, Lupillo, Lalo. Que andan por ahí echando cucharazos en una obra ahí en la comunidad de Coyote. Un saludo especial para ellos. Que por cierto me pidieron que los saludáramos. Ya que nos ven. Cada video que se hace, ahí lo están siguiendo todos ellos y compartiéndolo. Ánimo muchachos, échenle ganas. No, pues ya estamos. Nos estamos despidiendo desde aquí del Cerro de los Gallos. Los invitamos a que compartan, se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de El Core. Desde el sur de Zacatecas, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!